El enemigo se ha situado encima ¿Vamos? ¿Vamos? Dale, dale, dale ¡Uff! Tomamos A El enemigo tiene C Tomamos Bravo Ha controlado Tomamos C Charlie controlado Hemos perdido Alfa Aseguramos Bravo Aseguramos B Los sensores están captando el objetivo Bravo controlado Tiempo récord, ¿no? Francis Canel Qué barbaridad, tío Limitad el tiempo de misión del UAV consumido Nos hemos adelantado Me voy a sacar un Aquafit, tío Te lo prometo, nano Te lo prometo Ya verás Hostia Voy a por ella, tío Ahí está No ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¿Pero en qué modo de juego eso, Francis Kaner, tío? ¡Todas las ubicaciones controladas! ¡Tienes la guarda! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, ¿no, Francis? ¡Perdemos, Charlie! ¡Hemos perdido, C! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, tío! Estoy jugando... A ver... Todo sea que lo diga y ahora luego juegue mal, pero estoy jugando... Yo creo que estoy jugando bastante bien... En este directo, tío... ¿Has visto cómo estoy jugando bien? ¡Estoy jugando de puta madre, tío! ¿Estoy jugando bien o no estoy jugando bien? ¿Estoy jugando bien o no estoy jugando bien? ¿Has visto cómo estoy jugando bien, tío? ¡Huele a cinco! ¡Huele a cinco! ¡Hurias, tío! ¡Está ahí! ¡Está ahí, tío! ¡El enemigo tiene alfa! ¡Y de frente, eh! ¡Todo el rato de frente! ¡Todo el rato de frente, nano! ¡Nada de espaldas! ¡Pam, pam, pam! ¡El enemigo ha tomado bravo! ¡Aseguramos alfa! ¡Nada de ubicación! ¡No pueden, tío! ¡No pueden conmigo! ¡No pueden! ¡Cerdemos C! ¡Que vengan, que vengan, que vengan! ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado entre medias, tío? ¿Cómo? ¡Viene, no! ¡Viene, no! ¡Viene, no! ¡Tomamos alfa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué ahora falló tanto, tío? ¿Por qué, nano? ¿Por qué? Ya muy buenas, squad. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos, squad? ¡Hemos perdido C! ¡No, no te habéis! ¡Asegurado! ¡Perdemos B! ¡No hay segundas oportunidades! ¡O todo o nada! ¡Pues aquí estamos, squad, tío! ¡Aseguramos Charlie! ¡No, no, no! ¡Ya tocaba! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Taco! ¡Establezcan enlace de datos de UAV! ¡Aseguramos B! ¡Ya! ¡Sí! ¡La había dao! ¡La había dao! ¡La había dao, tío! ¡La había dao! ¡No, no! ¡La había dao, hombre! ¡Hombre! ¡Bravo! Casi 50 bajas a Tomahawk y cuchillo Qué barbaridad, por favor Y lo que ya no entiendo Porque aún no he salido en ninguna mejor jugada, tío Pues no sé hasta No sé hasta qué hora me quedaré, squad Porque mañana trabajo Pero hasta las 12, 12 y poco seguro Más que nada porque quiero aprovechar que ahora estoy jugando bien Y no desperdiciaré Ya que ahora lo lanzo bien Pues vamos a aprovechar hasta que vea que manqueo mucho No hay más